Hoy Casi sin querer Me diste a mí Lo que pedía Porque tú tienes la receta De hacer que pierda la cabeza Por ti Juguemos al amor Desvísteme Que está todo mi ser Deseándote Juguemos al amor Abúsate Que no me enojaré Lo sé, lo sé Juguemos al amor Embriójame Que tengo el corazón Muerto de ser Hoy Vuelvo a creer Que puede ser Feliz mi vida Hoy Sobre mi ser Tus labios han Hecho poesía Eres sin duda Lo que mi alma Mi alma requería Porque inventaste la manera De despertar en mí una fiera Por ti Juguemos al amor Desvísteme Que está todo mi ser Deseándote Juguemos al amor Así Así Qué hermoso que es estar Pegada en ti Juguemos al amor Juguemos al amor Juguemos al amor Juguemos al amor